No te confíes, si no nos ves, estamos todos camuflados Venga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reí Somos payasos, nos ponemos la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Hola, 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 muy pero muy buenas tardes a todos Comienza una nueva edición de Doble Mar Platense por FM 90.5 Radio Aeter Mi nombre es Lucas Dinucci y los voy a estar acompañando en el transcurso de la hora que tenemos el programa, en el transcurso de la hora que tenemos información con todo, pero todo lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional, la pelota pica en Radio Eter y es con doble mar platense, una semana tranquila para los equipos de la ciudad, solamente hubo partido ayer, habrá partido esta noche también porque juegan Quilmes y Kimberley, Kimberley y Quilmes, va a haber partido mañana porque Peñuelos vuelve a enfrentarse nuevamente en los Unidos, esta vez contra Ferro y vamos a estar hablando de todo eso. Obviamente no estoy solo, aparte de NBA, lo que se ha hablado de NBA, el grupo de WhatsApp de doble, yo voy a tirar otra, una infidencia, me di un poco podrido el grupo de WhatsApp de doble porque se habla cuando un equipo vestido de verde y de blanco pierde, después no se habla nada, así que voy a tirar, esta noche juega uno de los mejores equipos de la NBA de la historia del básquet mundial, entonces que pasa Tincho, ya quiero hablar, si por favor. ¿Se habla cuando pierde o se habla cuando la gente se va antes del estadio? Ah, bueno, otro más que tiene. Más que eso, pero es amativo. No, no, se habla cuando pierde, se habla cuando pierde y después hay uno que está vestido hoy de bordo que dice no porque la serie se le va a complicar, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé. Yo esta noche, esta noche espero. Hoy el decisivo. No, porque después cuando ganan yo hablo en el grupo, hola, alguien vio buen básquetbol y nadie pone nada. ¿Cómo andan Nicolás Lasivas de Valería del Mundo? Muy bien, ¿usted cómo está? Usted no fue, no lo voy a disculpar porque usted es más tranquilo. El que lo voy a culpar es a Bellone. Y bueno, Bellone siempre, pero con todos, siempre es lo mismo. ¿Cómo andan Bellone? ¿Todo bien? Bien. Yo ya le tiro el trapito del sol y ya empieza el programa. Uno, dos hoy. ¿A favor de quién? Ajá, veremos. De Cleveland. ¿Cleveland gana hoy? Hoy ganan Cleveland. No, Cleveland no perdieron toda la serie. En todos los playoffs no ha perdido el local. ¿Cleveland? No, si le ganó a los tres a Orlando, los cuatro a Orlando. Los cuatro a Orlando le ganó en condición de local, no ha perdido. Bueno, yo creo que también ganó en Cleveland. No tienen pivot. ¿Cómo? Perdieron ahí. Nosotros, pero está el Horford, ¿qué más queremos? ¿Juegar a eso? Don Nico. Queda en recambio, ese es el problema. Sí, el Palomo Cornet no es lo mismo que Krista Porzingis, pero bueno, no importa. Nosotros bancamos el Palomo igual. Abrazo grande para los chicos de Camino del Garden. El Palomo, el Zapito Tillman, el perro viejo Holiday. Son apodos que ya me quedan de Leo Margo, de Andrés Villar y de toda la banda de Camino del Garden. No, el Palomo de Neveano puede tener un apodo llamado Zapito. Tenemos al Cuchillero Peyton Pritchard. Cuchillero. Tenemos a Energía Brisset. Más apodos cariños en los últimos 15 años. El hombre nacido en la provincia de Buenos Aires. Es mentira, pero ¿cómo juega? ¿Cómo? Más apodos cariños en los últimos 15 años. Bueno, bueno, ya te los golpe bajo arrancamos. ¿Cómo andan, Lucas? Estoy poniendo un poco de seriedad en nuestra prefe. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, seriedad no sé si es justo la palabra indicada para usted, pero sí, intentamos. Sí, en el corte no. Al aire sí. Hablando de aire, usted... Estuvimos charlando bastante, bueno, una de las mejores preparadas físicas de Mar del Plata, si no es la mejor, y de la provincia de Buenos Aires. Por algo está en las distintas elecciones, no digo nada. Y aparte, da hora internacional, se nos va para arriba. Sí, vamos a... Voy a estar participando del quinto seminario internacional de preparación física, disertando el 13 de junio, hablando ahí un poco de la aplicación de esfuerzo en las formativas, en el básquet formativo. Vio que acá no tenemos gente cualquiera, acá tenemos gente de verdad, que sabe mucho, no como nosotros tres, sino que... Como Martín, como Lu, como Dolo. Tenemos preparadora física. Tenemos psicóloga. Traductora. Psicóloga. Tenemos kine. Y nosotros tres, qué bueno. Y bueno, y kine. Más de mano nosotros tres. Nosotros tres, bueno, hacemos lo que podemos, ponemos onda un poquito. Y encima ahora, atención con Gachetuli, porque puede haber noticias con otras cositas también. Sí, estamos ahí preparando una clínica de preparación física en la zona. Tengo para preparar una columna para las chicas, para pensar. Ay, me gusta. Me gusta, ustedes saben que me gusta mucho producir el aire. La columna es de preparación. ¿De preparación para? Para competir. Ah, bueno. Desde atrás para adelante. Bueno, ya lo hacemos. Hay que hacer para estar en forma. Ah, claro. No estamos haciendo las columnas de psicología deportiva y preparación física, porque el calendario nos está... Sí, se nos viene encima. Se nos viene encima. Entonces, a ver, tenemos que hablar de Quilmes, tenemos que hablar de Unión, tenemos que hablar de Peñerol, tenemos que hablar de Kimberly. No se puede con todo. Pero ya van a venir las chicas. La idea va... Semana que viene ya tenemos programa más o menos armado de otra cosa, pero la otra o la otra quizás veremos. Le cuento a Lu que la idea va un poco porque estoy leyendo un libro ya más legado de James Kerr, que habla un poco de cómo se prepararon los Soul Blacks para ganar. Y bueno, en uno de los capítulos se habla de la preparación previa que tuvieron, tanto mental y física como para afrontar el desafío. Un gran proceso largo. Sí, bastante largo, por eso. Está bueno, lo podemos charlar. Le contamos a nuestro invitado que este año, esta temporada, desde agosto, decidimos hablar de preparación física y de salud mental, no solamente para los deportistas, porque nosotros creemos que los deportistas somos chicos como nosotros, vamos a Monachi de nuestra edad, Balinotti también, somos menos parecidos. y nos gusta por naturalizar que ellos trabajan de una cosa, nosotros trabajamos de otra, ellos tienen un trabajo un poco convencional, pero llevarlos a tierra y que son personas comunes y corrientes y no son como el hinche que no va al supermercado, que no cocina, no, la gente cocina, come igual, hacen la vida que hacemos nosotros, entonces intentamos bajarlos a tierra. Martín Colombo, ¿cómo le va usted? ¿Bien? ¿Tiene jornada hoy larga? Bien, sí, perfecto. Sí, hasta las 9 más o menos. ¿Por qué? ¿Jualdo Sivi y Jualvarado? Jualvarado mañana. Mañana. Jualdo Sivi. Sí, a las 6 arranca la transmis. A las 7 es el partido. Le mandamos un abrazo grande a Jorge, que salí alegre obviamente toda la semana con la voz del estadio, de 18 a 20, en radio.mp.com, obviamente siempre hablando de basquetsito. Dicho esto, Nico, ¿por dónde nos puede seguir la gente? Nos puede seguir por doblemarplatense en todas las redes sociales que ustedes utilizan, nosotros nos van a encontrar como doblemarplatense, salvo en Twitter, que por un tema de caracteres nos encuentran como demarplatense. Quiero agradecerle a toda la gente porque hay muchas repercusiones. Tuvo muchas repercusiones, no solo los Reels y los Shorts de Instagram, sino el video de YouTube de la nota con Al Thornton. ¿Habrá visto Dwight Howard el video de Thornton? Hicimos todo lo posible. Salió una noticia que puede ser que quiera terminar su guerra en Orlando, así que no sabemos si lo vio. Usted estará contento, Colón, porque sin charlando, pero en nosotros nos hubiese gustado tener mar de plata. La única final de NBA, creo, si no me equivoco, de Orlando. Sí, sí. No, y hubo un votado en Jack. Ah, en los 90, ¿verdad? Claro. Bueno, ese equipo de Jack, de Penny Hardaway y demás. Dicho esto, también me lo acusó ayer a Mika Montoya, que me dijo que nos escucha mucho, y también Tomi Nally, me dijo que nos escucha mucho por Spotify. Así que ustedes ya saben... ¿Cómo? ¿Cómo? En la ciudad. Sí, Tomi Nally, la semana que viene. ¿Por eso? Vamos, está charlando con él seguramente, con Tomi Nally, con Pablo Alderete, con Franco Barroso, con Salva Gileto. Son amigos, entonces... Creo que sacando Peñarol es equipo de los más marplatenses que hay. Después de Peñarol nos gusta que lo vayan independientes. Tiene más marplatenses que Peñarol, seguramente. Y Monachi, del plantel profesional, Monachi, y Monachi, y Juli Morales de Goye, Corrientes, bueno, Monachi. Por eso, Monachi. Después los chicos de Inferiores, pero bueno, incluso los juveniles, Tolosa, de Rosario, Gianluca Chaqueño, Nico Chiraviglio, Santa Fe, también Martín Chaparro de Santa Fe, bueno, Ammanes de Olavarría. Toby Sinojinsky. Un buen juego para hacer... Sí, Toby, Toby. Para otro día, un buen juego, armar las elecciones... ¿Provinciales? Sí, o de ciudades también. Podemos hacerlo con algún prestigio invitado, con algún amigo que venga al estudio ya. O sería el quinteto de Mar del Plata. Sí, estaría bueno. Con alguien que sepa mucho más que nosotros. Que cuentan nativos o gente que... No, 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 nacidos en Mar del Plata. Nacidos en Mar del Plata. O sea, Campasso no cuenta. No, no, Campasso no cuenta, Cordobés, Malinotti, Santa Fe, Sino, no cuentan. Vamos con los... ¿Valen los nacidos en Mar del Plata y que se crearon en otra ciudad? ¿Como Franco Barroso? Sí, valen, porque nacimos en Mar del Plata. ¿Cómo? Ya tenés Luca y Pato, ya tenés uno y tres ya completos. Marco Mata. Bueno, Marco Mata. Bueno, nos usa con Nico, si hemos apetido tal semana, sí, podemos sacar la listita. Tenemos bastante. ¿Con copi? Sí, sí, ojo. Sele. Sele, sí, obvio. 1, 2, 3, 4, ya los tenés. Tenemos unos cuantos. Hay que buscar el 5, nada más. Acá también tenés un... Tenemos para hacer dos o tres equipos. Competitivos todos. Vamos a presentarlo a él. Él es amigo de la casa. Ayer lo ganaré de la cancha. Tenés que venir al programa algún día, bueno. Y arreglamos para que venga hoy. Así que recibimos. Con un fuerte aplauso al señor, al doctor Alejandro Mojeda. Muchas gracias. Ale, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, sí. Muy bien, muy bien. Qué noche era de noche. Sí, sí, la verdad que sí. Muy contento. Porque, bueno, también era un partido difícil de jugar, ¿no? Yo siempre respeto a los rivales y les decía, porque por ahí alguno festejaba de más y siempre hay que respetar al rival, porque es muy difícil jugar en la posición que está argentino y también se tornan muy difíciles en estas instancias. Es una estadística que algún día me dio Gaby Picato y dice, ojo, dice que los equipos que juegan por el descenso los últimos partidos ganan el 70% de los puntos, porque vos jugás con una adrenalina y con la angustia de conservar la categoría. Entonces, son partidos difíciles, son partidos duros, son partidos caóticos. Bueno. Pero bueno. Le pasó a Kim Saveroteo y le ganó solo por dos a argentinos. Claro, sí. Sí, es muy difícil. Todo hay que tomarlo con la importancia y con la concentración que se merece, porque podés perder ahí puntos que después son vitales para... Nosotros también estábamos jugando instancias que queremos clasificar a playoff y bueno, era un partido decisivo. Igualmente, algo me pasa con argentinos, que como que en las últimas temporadas se volvió un duelo medio picante, porque en las últimas temporadas han peleado parecido, o pelear por entrar en el último puesto de playoff, o pelear para no jugar los playoff por el descenso. Hay como una pica en las últimas temporadas con argentinos. Sí, hay una suerte así de agarrido, de pelearla, y bueno, nada, se han dado entrenadores comunes, porque estaba Adrián, que había estado con nosotros. Jugadores también, Johnny. Sí, sí. Y con Adrián, yo decía, bueno, la verdad es que lo reconozco, cuando Penerol estaba mal y habíamos arrancado mal, fue uno de los primeros que dijo, yo, si me necesitan, estoy, yo a Penerol lo saco adelante. Y la verdad que hay que tener nobleza y honor, y acordarse en este momento, que ahora estamos más de esas personas que cuando vos estabas mal, levantaron la mano para darte, eso, la verdad que hay que reconocérselo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Adrián, el que estuvo, para la gente obviamente, que no está tan, el que estuvo la temporada pasada, fue importante en la decisión técnica, está bueno siempre la imagen que uno deja, ¿no? Seguro, sí. Porque me pasa con varios, Alejandro, que vienen a Mar del Plata y que no se quieren ir. Y no solamente es jugador, es decir, che, bueno, viene este y, bueno, yo me quiero quedar, yo me quiero, pasó con Thornton. Sí. Tres años y que un jugador de casi 300 partidos en la NBA, que puede jugar en el día que él quiere, que no necesita económicamente, él, che, económicamente tiene su vida y está, y lo hace porque quiere, que se elija, quedarse en Mar del Plata, algo estamos haciendo bien. Independientemente de lo que se critique, de lo que se habla, ¿no? Que obviamente nosotros también hacemos la autocrítica y la crítica de decir, bueno, la chica quizás en el nivel del día me pretende, me parece que está un poquito flojo en algunas cosas, faltan más equipos y demás, cosas siempre constructivas, pero por eso se quieren quedar todos los que vienen. Sí, no hay duda de la importancia que tiene el plenarón en el contexto del básquet nacional e internacional. También, nada, son muchos años, muchos años de competir, un ambiente que uno va a la cancha, juegue donde juegue, bueno, ayer resalta mucho más, ¿no? Hacer un recinto un poco más pequeño, como que uno vive las sensaciones y de otra manera. En la previa lo decíamos, charlábamos con Luca, con Martínez Carante, decíamos, si se va un poco la gente que va al poli, se va a llenar a un sonido, porque es más o menos lo que es completo a un sonido, es lo que lleva a Peñarol casi todos los partidos en el poli. Y más teniendo en cuenta el barrio, porque es pleno barrio de Quilmes y que la gente de Peñarol vaya, bueno, también marca, es decir, che, a pesar de que estamos jugando en este lugar, quizás no es el lugar más cómodo que nos sienta, vamos igual, apoyamos al equipo y el equipo responde. Sí, seguro. Si puedo, la verdad que me gustaría agradecerle a Horacio Tacone, a Franco Tacone, su hijo, porque la predisposición que pusieron, acá se trabajó mucho, la gente no lo conoce, pero durante toda la semana para poner... No sabe, no sabe, y para nosotros dejar el poli deportivo fue un problema serio. Ya perdés tu localía. Claro, en una instancia que, como te decía, estás jugando momentos decisivos, después de toda una temporada de trabajo, entonces perder la localía no es fácil, en un evento que no estaba previsto, nosotros ya teníamos las fechas reservadas y todo, pero siempre bueno, Peñarol por el pecho, por la ciudad, por lo que fuera, pero no, no es sencillo, y bueno, un recinto que es muy lindo para jugar, pero que no se usaba para jugar al básquet que hace varios años, entonces, bueno, había cuestiones técnicas, cuestiones de piso, cuestiones de relojes, y se trabajó, te diría que hasta ayer a las 8, bueno, ayer me levanté a las 8 y media de la mañana, fuimos a buscar una consola. Ah, me contaron el tema de la consola, sí, me contó. Sí, sí, me llegó sobre la hora, con el paro, que no la entregaban, y bueno, recién creo que me pude relajar a la tarde un poquito, cuando ya... Te relajaron a medias. Claro, sí, sí, después ya viene la adrenalina del partido, pero poner un espectáculo como la Liga Nacional, permanentemente, lleva un trabajo que por ahí no se ve, de mucha gente, ¿viste? Y la verdad que salió impecable, y bueno, quiero agradecerle a la gente de Auncio Unido, se ha portado de primera, ha estado siempre a disposición, nos ha permitido unos días para entrenar, como para... Claro, porque eso también es importante, Alejandro, no solamente, Auncio Unido es un club que funciona como tal, y tiene sus actividades programadas, entonces tiene que romper con esas actividades para que entre en Peñarol, para que entre en Argentina, para que conozcan la cancha, para que puedan conocer, para... Y después ayer preguntaba, che, ¿por qué partir de Auncio Unido? Y no, claro, Auncio Unido tiene actividad, entonces se estaba desocupando, se estaba arreglando para que puedan jugar cuando se pueda, no es tan sencillo como uno parece, porque se habló durante muchas semanas, ¿dónde es Santa Clara, un sonido, parece que Santa Clara o no, parece que un sonido, la gente estaba un poco impaciente, y hay que entender que fue todo demasiado rápido. Todo, todo, y también a la gente de Santa Clara le agradezco, fuimos a visitar las instalaciones, son fantásticas, que ahora creo que van a inaugurar, tienen un predio que también no descarto que en algún momento Peñarol haga algún partido de local, uno puede programar, digamos, en una temporada, decir, bueno, hoy Peñarol va a jugar y que el abonado lo sepa, que el socio lo sepa, porque eso también, hay que respetar al abonado, hay que al socio, que tiene que ayudar. Claro, poner lo mismo para el socio ir al polideportivo, claro, es muy difícil, muy difícil. Yo no pude dar ayer localidades numeradas, entonces, bueno, hablar con cada uno, que se acomoden donde podían, que estén todos a gusto, y bueno, nada, después la gente donde la pelotita vuela al aire, enseguida se acomoda y el fervor de Peñarol hace que, y si cuando uno gana, bueno, mucho mejor, y ve la vida de otro color, hoy se levantan todos contentos, y bueno, estamos ya ilusionados en el partido que viene, que es una final, el partido del domingo, este es muy importante con Ferro. Aparte, Alejandro, ya que había una disponibilidad, había gente, se acomodaba, de nosotros, y los mismos lo decían. Estaba el ambiente muy, o sea, creo que todos nos volvimos con dolor de cabeza, porque al ser más chico, entre los gombos, los grippi, y todo, abajo del gombo literal. Sí, y vamos a corregir un tema de organización, porque también, sí, porque hicimos todo el ingreso por casi Río Negro, pero terminaban, casi estaba colapsada la popular, y del otro lado había más espacio, entonces vamos a tratar de abrir las dos puertas, otras, yo quise eso, porque, como vos decís, no quería tampoco entopercer la vida social de Oslo Unidos. Al principio habían dicho que iban a entrar, creo que, como no iba a haber visitantes, que podían abrir por las dos puertas, pero después dijeron solo que entren por Río Negro. Solo por Río Negro, y sí, la popular, norte, digamos, es así, porque tiene un solo acceso, que es la escalera, entonces es del otro lado, pero ahora vamos a tratar de abrir también la platea, para que la gente tenga, como entras por el pasillo, entonces por ahí todos estaban de un lado, y del otro lado había lugar, cuando podían estar sentados mucho más. Y más teniendo en cuenta que va a ser el domingo, el domingo tal vez hay menos actividades. A las 21 horas, siempre va más gente el domingo. Sí, siempre va más gente. Y por eso es un día más accesible, porque una cosa es un martes a las 10 de la noche, otra cosa es un domingo a las 21, que el día siguiente, bueno, si bien la gente trabaja, termina temprano el partido, y encima, bueno, ayer tampoco hubo, a veces en el polioportivo hay algún que otro temita, ayer no pasó nada, el partido se fue, termina en hora. Se habló mucho de ese tema, por lo que vos decías recién, porque en realidad es 11 Unidos, si bien Quilmes hizo mucho de local, entonces hay que desmitificar eso y agradecer al club anfitrión, y bueno, tratar de cuidar las instalaciones. Y aparte está muy lindo el sonido, lo decimos siempre. Está muy lindo, está muy lindo. Realmente, vos llegás a los Unidos y está realmente lindo. Entonces está bueno para que la gente quizás no conocían sonidos, y che, quizás está bueno también ir, que bueno, Peñalos juega el local el domingo que vayan, que acompañen, obviamente entradas a la venta siempre en las redes del club, en la boletería en el club, a la tarde también obviamente, y si no, se comunica con las redes del club y los van a atender. Y después, más teniendo en cuenta que ese bien es entre los tres últimos partidos, que son importantes y que obviamente, siempre el regador decíamos, pero un equipo enteramente de básquet, ayude un montón. Porque Peñalos, King, Mediunión, son tres equipos únicamente de básquet. Nosotros siempre alejando y separamos a los equipos de básquet, a los equipos que tienen algún apoyo municipal o provincial, y a los equipos que los apoya el fútbol. Caso San Lorenzo, Caso Boca y demás. Después el equipo, bueno, también está el equipo de empresas, que bueno, ahora quizás no hay tanto, pero hubo en su momento gimnasio Comodoro, con el grupo Indale y demás. Pero los clubes de básquet, argentinos, Junín, Peñerol, Atenas, Quilmes, Unión, para nombrar algunos, es fundamental que el socio vaya, que el hincha vaya, que acompañe, que compre la entrada, que pueda ver. Y está bueno esto de que nos siga Lucas en la semana, viernes y domingos. Sí, nosotros somos propensos a eso siempre. ¿Por qué? Porque te lo marca la gente desde muchísimo tiempo, donde la gente tenía organizada su vida. Y decía, bueno, viernes no porque tengo Peñerol, domingo tampoco porque... Y bueno, eso se cambió hace algún tiempo, yo creo que nunca se hizo un balance. Y hoy... Habría que hacer alguna especie de estadística, porque estoy seguro que no vas a rendir bien. Y a cada lugar que ibas, ibas a Sunchales y nada, el público fue mermando. Y no necesitas ahí un número o alguien que te venga con... No, esto es una cuestión ya de percepción, de estar en los lugares. De percepción y hasta de planificación previa. Seguro. Creo que si vos planificás para jugar, no sé, los ocho meses que dura el torneo, nueve, viernes y domingo, te van a dar la fecha, es más cómodo para los equipos para moverse, para viajar, porque vas a tener días en tu ciudad para que puedas entrenar al equipo, porque durante pasaje de la temporada, creo que el verano si entrenó tres veces seguidas Peñarol junto en un mismo lugar, fue complicado. Es verdad eso, porque pasa todo. Y además favoreces el intercambio entre provincias. ¿Quién no va a querer venir a Mar del Plata? Pasarse un fin de semana en Mar del Plata. Hotelería que trabaja, gastronomía que trabaja. Este año pasó eso, creo que. Peñarol jugó un solo partido, contra Unión. ¿Jugamos? Sí, sí, solo partido. Quería llevarte después para ese tema, porque es un tema... Se habló de la reunión de ayer. Sí, para hablarnos fuerte. Porque, o sea, no es que solo le hace bien a Peñarol, le hace bien a Mar del Plata. Claro, sí, sí. Hoy, por ahí pasa por otro lado, porque cuando nosotros planteamos, en todas las asambleas planteamos, bueno, ¿por qué no volvemos un calendario más amigable para la gente? Hagamos el básquet un poquito más ameno. Un martes. Es más fácil de seguir, que sea, viste, ahora las cuentas, somos todos matemáticos. No, porque si gana este, este tiene 36 partidos, el otro tiene 34, y la verdad es que es un tema que, ya te digo, se habló en la asamblea. Hoy, al tener la plataforma, que es una idea muy buena, porque vos tenés acceso al básquet, ustedes que son amantes del básquet, que les gusta que hablaban de la NBA, vos con la plataforma tenés la Liga Argentina, la Liga Brasileira, la Liga Junior, la Liga Brasileira, ves partidos de Facundo Campasso, está bueno. Lo que pasa es que eso también condiciona el tema de los viernes, porque si vos ponés todo viernes y domingo, transmitir en mismos horarios, entonces, bueno. Sí, más que no es como el fútbol, que podés dos, cuatro, seis, dos, dos. Claro, entonces, bueno, pero hay que buscarle la manera. Yo soy partidario de volver a ese viernes, domingo, miércoles, bueno, como era. Claro, miércoles es por ahí, con la gente se puede acomodar. Y tratar de tener los calendarios lo antes posible, porque eso también te da... Este año creo que fue de los pocos que ya en ponerle en enero ya sabía cuándo terminaba el último partido. Sí, pero no, pero se tardó mucho, porque vos, si vos tenés que planificar un viaje a Comodoro, vos tenés que saber dos o tres meses antes. Sí, sí. Porque, nada, los pasajes son más baratos, la hotelería que vos arreglas hace tres meses, si vos no tenés eso, es muy complicado. Ayer hablando un poco con Pau, nos contaba un poco de esto que nosotros no tenemos por qué saberlo, pero está bueno que lo sepamos para poder comunicarlo, que no es fácil, che, mirá, tenemos que viajar a Comodoro mañana, ¿no? ¿Cómo mañana? ¿Cómo vamos a Comodoro? ¿Se va en micro, se va en avión? Porque obviamente son cosas muy distintas, son viajes distintos, tema hotelería, tema... Es un problema, entonces... Tiempos de viaje. No nos vamos a ir a la mejor liga del mundo, a la NBA, que vos empiezas la temporada, ya sabés en la pretemporada, que cuando empieza, cuando termine, qué partido tenés cada día, eso no lo vamos a ir, porque me parece que es algo que... Además que el suizo no vayan y llegan en 10 minutos. Claro. Sí, pero bueno, no, no vayamos a la NBA, porque creo que es imposible ya de alcanzar, pero por lo menos saber cuándo, con quién debutás, que sea un... bueno, che, bueno, sé desde julio, sé que puedo llegar a debutar con este. Y llame, porque si me tocaba viajar con Comodoro, primer partido, nos contaba Leo Cordero, si le tocaba a Hispano Americano, primer partido de la Liga Argentina, se mataban, porque era realmente difícil. Y claro. Entonces, está bueno, Lu, ¿querés decir algo? Perdón. Sí, que eso de la planificación es clave también para el cuerpo técnico, de decir, prepara un partido como corresponde con el profesionalismo y con la responsabilidad que se necesita preparar un partido, ya sea en la fase que se esté jugando, porque el cuerpo técnico también, si es un... tiene la suerte de ser interdisciplinario, ¿no? Bien profesional, cada uno tiene que saber qué momento tiene, qué duración tiene para trabajar qué cosa, lo mismo jugadores que estén lesionados con la redactación de la lesión para volver a la cancha. Entonces, creo que eso también estaría bueno que lo entiendan no solamente desde lo económico, del viaje, que para los clubes a veces es un gasto enorme, pero también para el trabajo lo mejor posible o lo más profesional posible de cada cuerpo técnico, de todos los equipos del país. Para ustedes es muy difícil, porque además no tenés una periodicidad de juego. Si vos jugás dos veces por semana, ha pasado el caso de estar 20 días parados y recibís a un equipo que viene en gira jugando cuatro partidos. Entonces, hay una cuestión que no la hace pareja. Entonces, depende el calendario y cómo te toque. Bueno, enfrentás a Argentina y nosotros estamos parados, esperándolo y ellos venían en una gira. Lo que pasó más de una vez en estos últimos meses, Peñalol metió nueve partidos en abril y después tuvo nueve días y ahora juega tres partidos en nueve días. Entonces, ¿cómo administras las cargas? Para el profe es realmente muy difícil. Poner al jugador en ritmo, en conciencia de que vienen tres partidos seguidos, complicados y que venían a estar diez días parados. A veces te juegan contra. Viene un equipo que viene batallando, que viene en un ritmo de juego muy particular y vos estás parado. Y no es lo mismo entrenar que jugar los partidos. Entonces, nada. Hay que tratar de volver a eso, que tratar que los calendarios internacionales tampoco interfieran tanto. Somos 20 equipos. Bueno, cuatro juegan torneos. Bueno, hay que buscar ventanas en algún lugar donde puedan jugar sin que afecte demasiado el resto del calendario. Si lo que pase que Gimnasio y Boca tengan seis partidos por jugar y que Peñarol le quede en tres, es medio... No está bien. No está bien. Es más, y la liga tendría que terminar todo el mismo día. Claro, pero vos pensás que Ferro va a venir a jugar contra Peñarol ahora el domingo y es el arranque de su última gira de cinco partidos. Claro, que quedan tres partidos. Sí, sí, sí. Entonces, también es raro. Esas son cosas que cuando uno arma la competencia, ojalá que las condiciones sean iguales para todos. A veces te favorecen, a veces te perjudican. Porque claramente no es lo mismo, jugar nueve partidos en un mes, jugar tres, viajar a Riachuelo, que es jugar, bueno, che, me tocan, de los nueve me tocan cuatro de local y cinco de visitante. Y después, yo tengo tres de local. Bueno, sí, claramente hay una desventaja ahí. Este año creo que les pasó a todos que te quedaba Comodoro colgado para ir a Comodoro. Sí, siempre lo tenés que atar con Buenos Aires. Ahora tenemos la suerte de tener un vuelo de acá. Nosotros no tuvimos suerte. Fuimos en avión, pero tuvimos un percance en el avión. Salimos a las once de la mañana, llegamos a las ocho de la noche, porque tuvo que volver a Buenos Aires. Bueno, fue un lío. A veces, hasta los imprevistos, tenés que preverlos, porque vos tenés que estar allí. Y eso que salimos un día. Y está la Liga de Desarrollo en el medio. Y está la Liga de Desarrollo. Los chicos tienen que viajar, sí o sí, porque tienen que jugar. Yo estoy de acuerdo. La Liga de Desarrollo me parece fantástico como proyecto. De hecho, hay muchos de los jugadores que hoy brillan en Peñarol. Son productos de los resultados que hemos traído en su momento y los que van a venir, como Gonzalo Aman, como Chapero, que van a tener. Ahora, me parece que hay que buscar un sistema donde se pueda jugar más regionalmente. Inclusive, darle la posibilidad. Lo hace la AFA con las divisiones inferiores. Es decir, juegan equipos que por ahí no están en primera división, pero juegan, en este caso, Quilmes, Estudiantes de la Barría, algún equipo de Bahía. Es decir, bueno, regionalizalo. Y automatizá eso porque la logística es menor, es distinta. Es un torneo aparte que no depende de la Liga Nacional. Claro. Y hoy, una de las cosas que se habló ayer en la reunión tenía que ver con eso, con la logística, con los gastos que se han incrementado un 400% en un presupuesto que nosotros fijamos en agosto. Entonces, tenés que ser más raro que para prever hoy un aumento de ese estilo. Eso sí. Hay que buscarlo. Quería preguntarte eso. Se dio a conocer como una reunión de la ADC hace pocos días. Ustedes fueron parte. Sí, sí, sí. Nosotros somos parte. Tenemos la vicepresidencia segunda, históricamente. Y nada. La reunión en realidad fue informativa. Se están debatiendo un montón de cosas. Está bueno que se hablen. Lo que trascendió, que más que nada sorprendió a muchos, fue que hay un boceto de cómo se quiere jugar la Liga. Tiraron, tiraron un idea. No hay nada definido. ¿Algo más parecido a lo que se hacía antes, puede ser? No. No tanto. En realidad son dos torneos. Son dos torneos. Son dos torneos pequeños. Uno empezaría en octubre y terminaría en diciembre, con la idea, como es en Europa, de jugar durante las fiestas. Sí. Ah, bien. Y esto terminaría con una final, semifinal y final, 27 y 29 de diciembre. Ahí salió un campeón. Pero cuáles contentos. Salió un campeón. Pero sí, pero bueno, el Chapo Nozioni fue el que abrió la puerta. Ah, mirá. Muchachos, en Europa se juega. ¿Se juega así? Ojo. Es invierno, es otra cosa. Acá hay otra cultura de cómo tomamos las fiestas. Otra cultura. A mí no me gusta transpolar cosas, porque no es imposible encajar. Pero bueno. Y empezaría el 7 de enero otro torneo, que va a terminar en mayo. Esto serían dos zonas, zona sur, zona norte, jugar 19 partidos. De ahí se cruzan los dos primero, pasan una fase más. Bueno, hay que estudiarlo bien. Hay que ver el tema, si esto va a hacer que nosotros viajemos menos. Se estudió el tema, cómo hace el vole de cuadrangulares. Claro. Nada. Algunos del vole. Algunos están de acuerdo. Hay muchos, sí, con el tema de la localidad. El tema de la localidad, que se pierde mucho. Eso se trató también. Para nosotros es importante. Obvio. Siempre cuando se habla de localías y de plaza potente en cuanto a público, nos miren a nosotros. Es que sí. Que por ahora lo conservamos, lo demostramos ayer, nada. Donde va Peñarol, lleva gente a Buenos Aires. Lo que pasa es que también entre los clubes tenemos que decir, bueno, yo ayer, por una cuestión de capacidad y una cuestión también de seguridad, decidimos no jugar con público de la ciudad, que no soy amigo de eso, porque yo me gusta ser anfitrión de todos los equipos, porque, ¿qué pasa? Peñarol, ¿dónde va? Lleva gente. Sí. Entonces voy a Buenos Aires y tengo que decirle a los de Boca, dame más entradas, cada vez me dan un lugar más chiquitito. Y la gente va igual, porque también hay hinchas de Boca que tienen el carnet. Bueno, genera un conflicto ahí en la bombonerita que suele pasar y Alejandro de Simón se vuelve loco, pero bueno, no los podés parar. Claro, son los hinchas de Peñarol que además son hinchas de Boca y van a la cancha y bueno. Y después hacen mil y una excusas para estar del lado donde nos asignaron a nosotros, ¿no? Con la gente de Lanús en su momento, que ahora vi que está llevando mucha gente con muy buena campaña en la Liga Argentina. Creo que hay que ir a eso, ¿no? Que el básquet vuelva a tener esa impronta popular, porque ¿para quién canto yo? ¿Para qué hacemos esto? Para la gente. Sí, la gente está bueno, la virtualidad y todo, pero a mí me gusta el público en la cancha. Nos vamos a una pausa, lo queremos descansar un poco Alejandro Amodero. Después yo tengo una, yo voy del hueso después, porque hay una cosa que a mí ustedes saben que no me gusta, que es algo que yo, lo voy a adelantar porque ya es público conocimiento, es algo que yo, te juro, no es que no me guste, no lo entiendo. El tema del 3x3 en el entretiempo, no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. No sé, después lo quiero hacer, lo quiero preguntar porque... Como dijo Alejandro, nos vamos a meter un poco en las matemáticas de qué tiene que pasar para que Peñal ya asegure. Sí, eso sí, quiero ver el tema, porque se habla también mucho del tema de las fichas, U23, U21, Liga Argentina U21, che, ¿qué pasa? Porque eso obviamente condiciona, pero totalmente los planteles, condiciona a los jugadores, che, mira, soy ficha U23, no voy a armar U23, entonces el U21, o ponerle a alguien de 22 años, Tolosa pasa con ficha mayor, se lo quiero preguntar, porque la verdad que yo no tengo ni idea, salió ayer esto, y qué mejor que tener Alejandro hoy acá para charlar con él. Vamos a hablar obviamente de la previa, de lo que se viene, Kimberley Quilmes en el Valentín Pérez, a las 21 de esta noche, obviamente, NBA, obviamente también, y muchísimas más pausas, ya volvemos. Será que sos un ángel, wow, 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 y no podés disimular. Además de escucharnos, podés vernos. Streaming las 24 horas. Entra a radioetermdp.com. Hacé clic en Radio en Vivo. Y disfrutá de la experiencia audiovisual. Radio Ether. La esencia de la comunicación. En Fisio Sport Kinesiología, tratamos todo tipo de lesiones y confeccionamos plantillas para que puedas disfrutar de tu calzado. Búscanos en Instagram como Fisio Sport Kinesiología, o te esperamos en 20 de septiembre 1480. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Workbench, reparaciones de PC, servicio técnico, insumos y ventas de hardware. Encontrarnos en Instagram como workbench.it Workbench, servicios IT para empresas, atendido por sus dueños. Comunicate al 2235-5947. Ether Mar del Plata es pura comunicación. Carreras. Locución integral. Formamos locutores y locutoras integrales para que puedas trabajar profesionalmente en radio y televisión. Realizar podcast. Locutar publicidades. Hacer vivos en las redes. Sumergirte en el mundo del doblaje, entre otras variantes del campo laboral. Estudia en Ether y convertite en un profesional de la comunicación. www.institutoethermardelplata.com Teléfono 474-8000 La estrella astral, por Dayana Patané. Carta natal, revolución solar, coaching life, empresarial y deportiva. Si estás buscando una nueva forma de conectar con vos mismo, seguinos en nuestras redes sociales. Arroba la guión bajo estrella guión bajo astral o escribinos al 223-585-9509 Porque con la estrella astral, conquistá el cielo y sé la estrella que guía tu destino. Ella es la flor más bella Parrilla Ouija En el corazón de Playa Grande Plato del día y menú ejecutivo Abierto todos los días de 12 a 1 Parrilla Ouija En Aliem 3414 Delivery al 451-8746 Y también al WhatsApp 223-579-1845 Seguinos en Facebook e Instagram como Parrilla Ouija Parrilla Ouija Siempre en el mismo lugar Distribución de soda y agua Juan Ignacio Más de 50 años en Mar del Plata Y la zona Ya estamos en tus restaurantes favoritos Y vos, ¿qué estás esperando para que sea parte de tu mesa? Comunicate al 2235-859-509 Deja que soda y agua Juan Ignacio lleve a tu hogar un producto de calidad para vos y tu familia Ediciones Icus Palabra escrita hecha libro Semilla Palabras puentes Y no muros Libros para construir comunidad Conciencia Y una cultura de hermandades Búscanos en tu librería amiga Ferias O en nuestro sitio web www.sicus.org.ar Ediciones Icus Libros para una cultura de la integración La voz del estadio De lunes a viernes de 18 a 20 Por el 90.5 Radio Ether Mar del Plata Y por GBM Radio La aplicación gratuita en el Play Store Esta radio que te informa y entretiene Es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses Y del interior de la República Argentina www.arbia.org.ar Arroba Radio Ether MDP En todas las redes sociales Va, en todas no Solo en las que vos usas Estamos en todos lados Dale, prendete a Doble Mar Platense No te lo podés perder Toda la actualidad del básquetbol En este gran programa que se llama Doble Mar Platense Y recontra, vale Nuevo bloque de Doble Mar Platense Seguimos obviamente con Alejandro Moedo Este corte fue mucho más tranquilo De lo que es un editor Le cuento a model Los cortes acá son Son complicados Se hablan muchas cosas Que no se puede encontrar al aire Esto todo se puede encontrar al aire Tiene que salir al aire De 2 a 3 de la mañana Ah, bueno Son cosas que Y más cuando vienen Nuestros amigos Los Martines Que ustedes lo conocen bien Uy, sí, claro Me imagino Vinieron en filita Uno atrás del otro Bueno, ayer se palabró Un asado con Los Martines Hay que ver si se cumple Se palabró Un asado con personajes Que Los Martines Doble Mar Platense No sé Yo no lo creo Es más que básquet Sí, no Nos ha contado cada anécdota Impresionante Ayer Le mandamos un asado grande A Juan, obviamente A Martín A toda la banda de Los Martines Pero bueno No sé Este equipo Hace 7 años Casi 8 años Que estamos al aire Alejandro Nunca hicimos un asado Nosotros Tienen que venir Los Martines A invitarnos Para que nosotros nos juntemos Es algo rarísimo Pero Yo le tomo la palabra Escalante Creo que la palabra Se toma más a Escalante Que Aliani Y Alejandro Es más serio Usted está diciendo Que Escalante Es más serio Que Aliani Pero bueno Un poco menos para la joda Creo que está Martín En vez de Juan A mí ayer no noté muy serio Juan Me decían Che, hay gente Que no puede estar acá No sé qué Y nadie le dio Hola La solidaridad Aliani Se nos llevó Bueno Eso no lo tenías que decir No lo tenías que decir Ah, pobre también Estamos en el aire Perdón Estaba con el equipo Estaba con el presidente Al lado de Peñarol No creo que haya ningún problema Pero no Así que le mandamos Un abrazo grande Y esperamos que se cumpla El sasado Dijeron que Cuando termine la temporada Imagino que en julio Más o menos Agosto Como muy tarde Depende de Peñarol No, de la temporada Sí, bueno Yo sé si la temporada De Peñarol Ah, de Peñarol ¿Y hay duelo deportivo Entre los periodistas O no se hace? No, no Nosotros los partidos Es lo mejor No, son amigos No, no Pero digo ¿Juegan? Ah ¿El partido? Se ha jugado Mucho fútbol Se ha jugado Sí Con los martines No Yo tengo un tema ¿Qué pasó? Me tengo partida a la mitad No puedo Es verdad No, no Pasa que el problema Del tema futurístico Ahí Se ha jugado Algunos partidos Y han terminado Mucha bronca Son bravos Se ha ido un poco Más fuerte De lo que se debe ir Con otro rubro Con el ambiente del barrio Con otro rubro Que llegan al arquero profesional Eso a gente Vamos a jugar Mete gente camuflada Y mete gente profesional Y eso pasa Claro Alejandro Vamos a jugar un fútbol Entre periodistas Y me traes Un chico que atajó En el federal Y no No le hago un gol Ese es el problema Y después tenemos Nuestro amigo Kiki Spinoza Que se quedaba lenta Yo no puedo ¿Kiki Spinoza Se fue al campo? ¿Qué le pasa A Kiki Spinoza? Sí, tenía que hacer El retiro ¿Retiro de qué? Retiro espiritual Cable a tierra No vamos a decir Lo que se dijo En el mejor fin de semana De básquet Se fue al campo A mí me gustaría saber A mí me gustaría No sé ¿Cuándo vuelve? ¿Sabe usted? Mañana a la tarde Mañana a la tarde O sea va a ir el domingo Mañana va al partido Mañana va Y si no lo voy a dar El viernes El viernes El viernes También Bueno le voy a preguntar ¿Qué es en el campo? No sé Me llama la atención Pero bueno Vamos a ir A la seriedad A la seriedad Vamos a hablar un poco Si querés de lo matemático Que tiene que pasar Con la tabla Porque ya se está definiendo Por la liga A Peñarol le quedan dos partidos Le queda Ferro mañana Y Independiente de Oliva El viernes de la semana que viene Peñarol Yendo un poco a la matemática Ya estaría más o menos Encaminada a la gratificación Hoy está décimo primero Hoy está décimo primero Porque supera por récord En diferencia de regatas Sí porque le ganamos Los dos partidos Allá y acá El partido ganado allá Fue Increíble Fue tremendo Pero bueno Y ahora Y el principal candidato Que puede pelear ahí Es meterse de Ferro Que le quedan todavía Cinco partidos Cuatro partidos El principal perseguidor Es un duelo directo Ellos nos ganaron Creo que por seis Allí Nosotros de ganar Por más de seis Me parece que ya Ferro queda Fuera de combate Porque a ellos Le quedan tres partidos Sacaríamos tres Mala ventaja El problema es que Peñarol Si gana uno más Ya nadie lo puede alcanzar Porque lo que Riachulo creo que tampoco Lo que menos haría Sería 20 derrotas Que el único que tiene 20 derrotas hoy en día Es Ferro Que haría con 21 Y ya está Son 38 partidas Que se juegan 38 El Riachulo ya queda Ya no lo puede alcanzar Corregime Pero creo que tampoco O somos 11 O somos 12 Claro Porque en Obera Con Obera Tenemos desventaja Porque nosotros Ganamos por 16 Pero ellos Ganaron por 16 Y Zárate No los alcanza tampoco Y tampoco Así que por eso Pasa a ser un duelo Muy importante Los dos partidos Porque va a haber Mañana no jugamos Realmente una parada Porque con un perseguidor directo Después se verán El resto de los resultados Le quedan a ellos Estos partidos más Ahora San Lorenzo Y otro Creo que es comunicación Puede ser Y Alejandro Después del noveno Al quinto Piñero Lo puede tomar Con cualquiera Porque está todo Sumamente apretado Lo que pasa Es que jugamos Contra todos esos equipos Y le ganamos a todos Exactamente Entonces bueno Uno como que Tiene una ilusión De llegar bien parado Hoy sería San Martín Ayer era Boca O fue Platense Antes de ayer San Martín está sexto Ah Bueno Platense San Lorenzo Obras Pasa que Es lo que decíamos hoy Gimnasia tiene Cuatro partidos más Que le faltan Después Boca también Entonces ahí puede cambiar mucho Sí, sí Esto se va a definir En los últimos Sí, no Es Puede pasar Y lo que nos contaban Quintajor Morín Dijo que no quiere No quiere enfrentarse A Peñal Bajo ningún punto de vista No puedo contar Porque es un amigo No, no Pero sí A Peñal es un equipo Realmente Lo felicitó Cuando terminó el partido Y me dice A Peñal tampoco Le coquiere No me quiero cruzar Con usted Jocosamente Jocosamente No, no Pero de verdad Un gran profesional Una gran persona Que ha dejado Un muy grato recuerdo Cuando lo voy a saludar Que estaba En precalentamiento Dice Vení, vení, vení Dice 41 años Y sigue jugando Muy bien Está impecable En cuanto a gran nivel Sí, tiene una gran conducta Se cuida mucho De esos jugadores Como Yanela Bueno, está bien Con solidar Con Nico Lo que se le valora Un poco también al Pájaro Es que él tuvo Una lesión grave En la temporada de Peñal Creo que fue Donde más aportó Él desde afuera Tiró mucho Del carro Anímicamente De Peñal Es muy positivo Para los grupos Habla mucho Eso sí Pero La verdad Es que es una persona Que aporta mucho Que siempre está positiva Y Acá ha dejado Una muy buena Una buena imagen Con los dirigentes Y con la gente Sí, sin dudas Y justamente eso Quiero hablar Porque Peñal Es un tema Temporal Pasos de Peñal A Quilmes Hubo A lo largo de la historia Hubo varios Además Ha habido ídolos De Quilmes Campeones en Peñal Muchos Muchos De La Fuente Uno de los casos Más emblemáticos Queridísimo La Tibarra La Tibarra Le hicieron una banderita Palito Vildosa Hay un montón de ejemplos Bueno Gizzo Juega en ambos equipos También Bueno Un montón Pero En los últimos años Se incrementó Esto de ex jugadores De Quilmes Que vinieron a Peñal Y el técnico Y el técnico Sobre todo Bueno El último caso Julián Ruiz pasó directo Y el paso directo Bueno De Tuti Bueno Víctor Fernández Leandro Ramela El Pájaro Marín El Chule San Simón Y son muchos Los casos Y todos Con los reiní Sí El Cláudio pasó De Peñal Tu pasó primero De Aquilmes después Pero Realmente Román González Román González Antes Claro Pero los recuerdos Los últimos Son buenos Los recuerdos Sí ¿Por qué se sigue? Se quedó Perdón No Por favor Es el No De foló Este Sí Yo creo que El profesionalismo Es esto Muchachos Nada Uno confía En las aptitudes Del jugador Y sabe que va a dar Lo mejor Para el equipo Con Leo también Hubo un tema Sí Y Leo conquistó Todo con Peñal Y Martín también Martín Leiva Era completamente Detestado Por la fe De Peñal Cuando jugó en Boca Y bueno Pero después Se fue ganando El corazón De la gente De Peñalol Y hoy es un emblema Del club Leo Creo que es un ejemplo Bueno A Leo le decían El cebador El cebador El cebador Le gritaban A la gente De Peñalol Hasta que Leo En un momento Se puso Con un mati Y se compró La hinchada Hay una acta Muy graciosa Con Mónica Hernández Una hincha De Peñalol Increíble Que lo sigue A todos lados Que hay un partido Que viajó A Comodoro Último partido De fase regular Todo Todo cocinado No había No se peleaba por nada Y ella se tomó Un colectivo Para ir a Comodoro Para estar con el equipo Bueno ese es el cariño De la gente Del hincha Es decir No había nada lógico Y a ella le gusta Viajar y estar Y bueno Y viajó Y Mónica El día de la presentación De Leo Lo agarró cara a cara Y le dijo Yo no estoy de acuerdo Dice Pero si jugás bien En Peñalol Y después terminó Abandono a Leo Y Leo la escuchaba Viste Con siendo bueno Nada Pero quizás La gente Alejandro se olvida Pero de verdad Leo y Ley Vayan dos jugadores Completamente No se si la palabra Odiados es un montón Pero no eran para nada Queridos Después terminé Siendo ídolos Pero es como todo El jugador que te gana Que vos sabés que es ganador En definitiva Lo querés tener Entonces bueno Hay una especie Le decís algo Porque en definitiva Te está ganando Y después cuando lo tenés A tu lado Bueno Pasó lo que pasó Y también Eso que vos contabas Al principio Es decir Se enamoran de la ciudad Del equipo Bueno Leo vive acá Cuando lo presentamos A Sergio Este O el mismo Leo Creo que también Me lo dijo La primera vez que vino Esperaba una conferencia De prensa Una mesita Este Cuatro micrófonos El muchacho de la prensa Y listo Y se encontró Con un estadio lleno Este ¿Qué es esto? ¿De dónde me trajeron? Y bueno Pero esto es Peñalol Este Ese es un capital Que Peñalol tiene Este Y Que tenemos que mantener Que es este El fervor popular Entonces Somos un equipo popular Llevamos gente A todos lados Y le guste O no le guste A los equipos Que por ahí a veces Los equipos de convocatoria De fútbol Están acostumbrados a otra cosa Y se encuentran Este Yo siempre cuento una anécdota En cancha de Lanús Cuando jugamos las semifinales Con Con el equipo de la Probe Y con la Vártel Sí Y corta la Peñal Exacto Si vamos No sé Mil personas Le llenamos la tribuna Todo Y salimos de la cancha Y había dos muchachitos Ahí de Lanús Tomando cerveza En la calle Y dice ¿Y estos quiénes son? Dice Estos son de Peñalol Y el pibe Si es de Pontevidas No Dice Mar de Plata De Vázquez Y bueno Somos un fenómeno Somos un fenómeno Porque además somos un club De básquet Entonces eso Eso es lo más llamativo Sí Claro Eso es lo que por ahí No entienden Pero Somos una comisión directiva De dirigentes de básquet Claro Más allá de que el fútbol Fue una parte importante De Peñalol Y nació con el fútbol Y queremos siempre apoyar Y tenemos otra disciplina Nada Nuestro caballito De batalla Siempre es el básquet Y tenemos un prestigio Muy grande Y tenemos que defenderlo Alejandro Me quedó pendiente La pregunta del corte Cosa que Lo hablábamos un poco En el corte Justamente Tema Tres por tres No lo mira a nadie No le importa a nadie Creo que ni a los jugadores Les importa Tema liga Desarrollo Tema fichas Algo me decías Que es un tema Es por un tema De reglamento de FIBA Tienen cumplido FIBA Sí En realidad No está mal El tres por tres Me parece que es un Un concepto Que también Si lo desarrollás bien En otro ámbito Bueno eso sí Por ahí no sé Si encastra tanto Con la liga nacional Creo que es lo que Se está tratando de hacer Y todavía no No tiene Porque la verdad Es que en los entretiempos La gente No le presta mucha atención Al Sí Yo sé que los eventos De tres por tres Son muy exitosos Claro sí Y lo ves Hernández Me decían Organicen un torneo Tres por tres Porque es impresionante Tiene más con el básquet Callejero Con el básquet de plaza Eso me parece Que es lo entretenido Porque a mí El tres por tres Me gusta Pero no me gusta En el contexto De que lo jueguen Chicos de 15 14 16 17 años En el entretiempo De un partido Donde se está jugando Otra cosa Donde en realidad No es un partido Tres por tres Lo que se está viendo Sino que es algo Indeciso Ahí es donde no encaja Ahora el concepto Está bueno Porque trae además A todos esos Básquetbolistas de plaza Y se pueden hacer Otras cosas Que en una cancha Profesional No se puede Eso sí está bueno Tiene un montón De ventajas Y bueno Se viene haciendo Hace un montón de tiempo En Estados Unidos En un momento se hacía En el entretiempo De la liga de desarrollo También Pero bueno Cuesta 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 insertarlo Y que la gente Lo adopte A veces que vos decís La idea es buena El producto es bueno Pero si la gente No lo toma Habrá que insistir O buscar Otra forma Para que sea más visible Esto de las plataformas Por ahí puede ser Una solución Bueno Vamos a hacer un torneito De hecho se hacía Se hizo Yo fui a uno Que se hizo acá En el primer Prima vez Está muy bueno el concepto Con canchas que se preparan En el momento Todo articulable Pero quizás está bueno eso De inventarlo en una plaza O en una cancha A inventarlo en otro lado Que no sea una cosa Porque eso puede llevar El basque a la gente Exactamente Acá sí se hizo Creo que se hizo en el verano O fin del año pasado En la Rambla Se hizo en la Rambla Se hizo en el parque Prima Vez Cuando vino la selección Y que cada club Podía llevar Los equipos que quisieran Sí Trajeron la Copa América Y aparecieron Algunos de los jugadores Que trajeron del hotel En la Rambla Eso está bueno Y me parece Que se puede hacer bien Y no como se está haciendo Acá Que a mí por lo menos No me gusta Yo veo a la gente A mí me gusta En el tiempo Poder utilizar a la gente Y nadie está Prestado atención A lo que le pasa A los chicos Entonces Y me llama la atención Sobre todo Porque un chico Tiene que dejar De ir al entretiempo Con sus compañeros Y con el entrenador Para jugarse En el 3x3 Entonces Realmente no lo comprendo mucho Por eso está bueno Preguntártelo a vos Y también esto que me decías De las fichas No se sabe Todavía no se habló mucho El tema No, no se habló mucho Todos los años Se mueve Que sí Que su 23 Que su 23 propio Que su 21 Son temas Que todavía están en debate Que vamos a tener Que volver a charlarlos Me imagino Que después Que termine La competencia Y darle forma a eso Siempre somos propensos A la inclusión De jugadores Ahora El buen jugador Siempre va a tener lugar Sea su 23 Sea su 21 Lo vas a notar igual Si yo lo tenía Facundo Yo me acuerdo una vez Minervini La dirigente de Boca El día ese Que probaron la ficha 2 su 23 Se levantó Y dijo Muy bien Yo tenía Teníamos Teníamos los mejores De su 23 Que eran Marcos Mata Y Facundo Campasso Y se levantó Y dijo Muy bien A Peñarol Le sumaron 2 fichas más Con 2 su 23 Que ya estaban Facundo Los anotaban Como mayores Y Mata Yo podía tener 8 mayores Y 2 su 23 Más Capasso y Mata Ya está Los titulares En ese momento Claro Entiendo el punto El buen jugador Siempre va a jugar Siempre va a jugar Siempre El que tiene calidad Uno lo ve Y ya lo ve de chiquito Domingo Lo ve a Domingo Giorgetti 5 minutos Entramos juntos Y dice Ese es Y se fue Bueno Vaya a hablar Y esto es así Hay jugar Que nosotros Como decía Domingo Nosotros vemos lo obvio Claro Por ahí hay tipos Que ven abajo del agua Y detectan Cuando el dirigente De años Viendo básquet Ve un jugador Con aptitudes Nada Juan Gatti A los 14 años Me perseguía Con una tableta Y decía Mirá Mirá este chiquito Mirá Juan y Marco Y Juan y Marco Terminó Peñarol Pero bueno Ahí está el talento Del detector De talento Que era de misiones Que trae Lo que esto Que se yo Y bueno Y hoy Juan y brilla en España En la selección Y bueno Hoy Cuando hablaban De los locales Yo Yo No estoy tan De acuerdo A eso Porque yo La verdad Lo siento propio A Facundo A Juan y Marco Porque por ahí El dirigente Lo va a buscar A las 4 de la mañana Cuando llega de un micro Lo lleva al colegio Entonces Por contrario Ahora Los cordobeses Descubrieron A Facundo Campazo Pero Este Fútbol Este Basquetbolísticamente Es un producto De Peñarol Es un producto De Mar de Plata Se formó aquí Con 15 años Y hoy Joaquín Balinotti Vino de Las Rosas Con Nico Franco Mirá Y se formó aquí Y tenemos que estar orgullosos De eso también Porque habla bien De nuestra formativa Este Porque son Los jugadores De nuestros clubes Que se nutren De jugadores Del resto del país Pero que también Se valoran Entonces Tenemos los Bonacci Tenemos los Balinotti Y crecen todos juntos Y eso Ese es El gran condimento O la fórmula Exitosa Es decir Que los jugadores Que nacen en tu ciudad Se potencien también Con la calidad De jugadores Que puedas ir trayendo De otras latitudes Alejandro La última De mi parte Porque en Instagram Nos preguntaban mucho Y me hizo acordar Últimamente Bueno Quilmes Desde el local En el Martínez Y eso lleva A abrir el aspecto La gente La gente preguntaba Peñarol ¿Puede jugar En el Domingo Robles? Peñarol Puede jugar De local En el club Porque ahora El tema del Martínez Se abrió A que unión Bueno Estoy pensando Che ¿Cómo hacemos Para intentar jugar Obviamente Es mucho más Redituable Para un club Jugar en su En su sede Antes de jugar En el Polideportivo En Santa Clara En Ansonidos O en donde sea ¿Ustedes Tienen alguna Posición con respecto A eso? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Les gustaría? Mirá Nosotros en el año Noventa y cinco Tomamos la decisión De jugar En el Polideportivo Desde que se inauguró Contra viento Y marea Veinte años Pagamos el alquiler Del uso del estadio Hasta que Creo que con crece Logramos una ordenanza De uso gratuito Cuando no tenemos Apoyo estatal De ningún tipo Y es el único apoyo Que tenemos El uso gratuito De los escenarios Que además Colaboramos A mantenernos A que nos tengan Y no tiene De formular 100% Y tengo que acomodarme A la circunstancia Que sigo Y luchar Como pueda Para conseguir Este escenario Que Por supuesto Que el sueño De Peñarol Es tener Su estadio propio Tenemos Debates internos Muchos quieren Hacerlo en el club Ediliciamente Me parece Que Peñarol Necesita un estadio Un poquito más grande Inclusive De Donse Unidos Pero de ese estilo Bien Lo tenemos En la cabeza Hemos hecho Muchos proyectos Y lugares También tiene que ayudar Situaciones socioeconómicas Que hoy Lanzarse a ese proyecto Yo creo En una Simbiosis De club Empresarios ¿Por qué? Porque vos tenés Un estadio Que también es propio Pero también te genera gastos Tenés que arreglarlo Tenés que pagar la luz El gas Y lo vas a usar El 1% De la fecha del año Entonces Para que ese estadio Sea rentable Lo que tenés Que sea Asociarte Para que después Se explote Hoy Juega Peñarol Pero mañana Tocafitos Bae Tini Lali Lo que quieran Elegante Debe tener Ese concepto Y el otro concepto Importante Que tiene que tener Un estadio Es un acceso Amable Estacionamiento Que vos puedas llegar Que puedas tener Gastronomía Hay que ir ahí Es un desafío Grande Pero que en algún momento Vamos a tener que abordar Mar del Plata Necesita un escenario De ese estilo Coincido Hoy querés hacer un mundial De cualquier categoría Del básquet argentino Y necesitas Tres o cuatro estadios Acordes Y no los tenés Bueno El mundial Se hizo acá El mundial De la maxilía Y fue complicado Y fue complicado Viste Y bueno Nosotros tenemos Cinco polideportivos Pero ninguno de los cinco Tiene La bondad Que tiene de Santa Clara Claro Tiene tribuna Era planificar Cuando fuimos con Domingo A ver a Gustavo Lo felicitamos Por los cinco polideportivos Pero Domingo le dice Tenés un problema Esto lo tenés que hacer Con los clubes Porque los clubes De Mar del Plata Tenemos cien años La mayoría Los clubes Te lo arreglan Te lo cuidan Te lo mejoran Lo usan Si no No lo vas a poder mantener Y bueno Nada Me parece que Ahí tenemos que llegar Ojalá Mar del Plata Tenga Podamos aunar Por ahí Con la municipalidad Con la provincia Con el aporte privado Porque tampoco Que el Estado No Vamos a hacer un mix Que se consiga Vamos a hacer un mix Pero esto funciona Explotándolo Es decir Bueno Lo usamos deportivamente Perfectamente Pero después Explotarlo comercialmente Para que sea viable Va si querés Al ejemplo Vamos a decir River tuvo que vender El nombre del estadio Para poder ampliarlo Y demás Se lo tuvo que vender A un capital privado Para expandirlo Seguro Y eso genera trabajo Eso es lo que hay que entender Que cuando uno habla de deporte También habla de trabajo Y fuente de trabajo Porque uno genera eventos Genera Este Un montón De De ocupación Que es anexo A un evento deportivo Y además genera obras Uno trae acá Este Un torneo internacional Y te arregla El techo Y le arreglan los baños Y es la manera De hacer Este Mejoras En política deportiva Me parece que Mar del Plata Debería ser El centro deportivo De la nación Tenemos un parque De los deportes Que no tiene Ninguna ciudad De Argentina Con un estadio Que hay que volver A ponerlo En condiciones Porque estamos saliendo De la órbita Del fútbol Tenés un estadio Un polideportivo Un patinódromo al lado Todo Cancha de hockey Varias canchas de hockey Tenés el velódromo Que no se usa tanto Bueno ahora el bowling profesional La cancha de patín Sí bueno Sí de club Pero está bueno Eso Que yo coincido Que Mar del Plata Sea la sede Que venga a jugar La selección acá De que venga a jugar La selección Y que no Que ahora venga La selección de hockey Que hubiese venido siempre La selección de fútbol El que venga Mar del Plata Poder tener Es cultura Eso es decisión política Y política deportiva Claro Y hay que ahí Dejar de lado Cualquier tipo de decisión La nación La provincia Y el municipio Es decir Nos encomendamos en esto Porque no es un capricho Es algo necesario Y no es un gasto Y no es un gasto Y no es un gasto Coincido plenamente Es una inversión Mejora la calidad De los jóvenes Genera Modelos a seguir Importantes Está el ejemplo De que vino La selección de básquet Y FIBA Le encantó El poli A Cable Le encantó hacerlo Por eso sigue viniendo A Juárez Mar del Plata Porque es una plaza rica Porque venís Y tenemos el mejor estadio Y tenemos el mejor estadio del país Claro El polioportista es el mejor estadio del país No hay ninguna duda de eso Sí, no hay duda Y ahí me da Y no por nada Por a mí no me gusta Que ir Y que siempre se jueguen obras Que siempre Teniendo el polideportivo Teniendo, qué sé yo Antes fue un gran desafío Del Felo Cuando lo tomó Y aceptó el reto Y fue el único que Digo vamos Y fue una de las Para mí Las mejores finales De la Liga Nacional ¿Sabes que juega un montón de finales? 12.000 personas 10.000 personas Estadio completamente lleno Fue maravilloso Esa época Pero hay que ir ahí Y mueve toda la economía La economía de los clubes Mueve la economía De la ciudad Claro que sí Del transporte De los servicios De la recreación De todo Antes de irnos Agradecemos obviamente A Kikia Fisio por Cinesiología Las mejores Planillas ortopédicas Estadales de Kikia 20 de septiembre De 14.90 Exactamente Fisio por Cinesiología Obviamente Kikia Voy yo con una persona Que no tiene deporte encima Y me soluciona Cualquier tema Que tengo Como poder Un deportista De alto rendimiento Como han ido un montón Y agradecemos también A Workbench Servicio técnico Para empresas Instalación de cámaras De seguridad Todo tema De venta de hardware Reparación de PC Todo Workbench.it Lo siguen en las redes Y si van de parte nuestra Les agradecemos muchísimo Y se van a poner muy contentos Porque están invirtiendo Bien su dinero Nicolás Muchas gracias Muchas gracias Lucas Lu Recordamos por favor El curso El seminario 13 de junio Quinto seminario Internacional De preparación física En básquet Y va a estar Te pueden seguir Lu Para que se lo recuerdes Por Instagram PF.Lucaxioteri Muy bien Y se viene entonces La columna De preparación física Prepararnos Para competir Exacto Muy bien Y que hoy juega Quilmes Hoy juega Quilmes A las 21 Kimberly Quilmes Kimberly Para que nadie se me enoje En el Valentín Pérez A las 21 El que gana Va a jugar Contra Independiente De Tandil De Tandil En condición De local Porque Independiente Fue el último Ayer le ganó Villegas Es un solo partido Plata de mierda Como se dice en el juego Lucas Millones El hombre 023 023 De Los Martínez De Brisa Deportiva No me quiero perder ninguna Un montón Bueno mañana 21 horas En 11 y 2 El segundo partido De Peñal Contra Ferro Entrabas a la venta En el club Alejandro Muchísimas gracias Por haber venido No gracias a ustedes Por recibirme Y nada Y por difundir Todo lo que hacemos Hacemos lo que podemos No no Y hace mucho Y hace mucho Y se los agradezco Porque Pues nada Hay mucha gente Que todavía No le hemos llegado Y tenemos que trabajar Para llegar a todo el mundo Y hacer el basque Más masivo Y nosotros estamos trabajando Para llegar a más gente Y poder también Que Mar del Plata Sea más visible Estamos trabajando mucho En eso Así que Esperemos que dentro De poquito Alguna novedad Capaz que podemos Llegar a contar Martín Gracias Entonces A las 18 Empieza la transmisión Jorge Kaskilioff Y toda la gente De la voz del estadio Con Aldo Que se juega Un partido muy importante Rumbo a la primera nacional Obviamente La vas a escuchar En la voz del estadio Y Radio Véter Nosotros nos despedimos Nos encontramos el sábado Que viene con mucho más Básquetbol Con mucho más doble Más pretense Yo por decir Y entre tantas espinas En la voz del estadio